Nosotros estamos terminando el ciclo anual de trabajo del programa de desarrollo de la natación que es motorizado entre la Secretaría de Aporte de Nación, el Ministerio de Aporte de la Provincia de Misiones y el Centro de Educación Física Nº 1. Y este trabajo se está desarrollando por un lado acá en Posadas, en la pileta del Capri, se está desarrollando en la pileta del Complejo Municipal de Apóstoles y en Oberá. Tiene diferentes sedes y bueno, ahora en noviembre, como culminación anual del programa, viene a visitarnos el entrenador Walter Rodríguez, que es entrenador de SAC Bebé, uno de los clubes más ganadores de la natación argentina. Es head coach de los Juegos Olímpicos Juveniles, que recientemente se realizaron. y es el coordinador general de las escuelas de desarrollo de la natación en todo el país. Entonces, bueno, como que aprovechamos esta oportunidad y bueno, se va a desarrollar este evento, el sábado durante la mañana va a ser el momento de los chicos que por ahí están aprendiendo a nadar y que son más chiquitos. Es de 6 a 11 años abarca el programa. Entonces, a la mañana va a haber una demostración de los más chiquitos y a la tarde es un encuentro ya con las escuelas de los mismos chicos, pero los que ya saben nadar los diferentes estilos. Entonces, no es una competición, pero sí es un encuentro donde van a estar todas las escuelitas de la provincia. No solamente lo que son EIDE, digamos, del programa, sino también la escuela de los clubes, invitados especiales para que nos juntemos todos. Y bueno, compartir ese momento y aprovechar la visita de Walter Rodríguez y que de paso va a ser una mini clínica en el intermedio, digamos, destinada a los nadadores federados, a los entrenadores de natación y abierta en general para contar un poco lo que es el programa, cómo se desarrolla, los objetivos. Y es un tema que va a ser seguramente imposible que esté excluido. Bueno, lo que fue un éxito para nosotros, la participación de los nadadores en los Juegos Olímpicos Juveniles, donde la natación fue uno de los deportes que tuvo medalla y que, bueno, por fin nuevamente nuestra natación se volvió a incorporar en un nivel que había estado antes y que lo veníamos perdiendo. Y eso motiva a los chicos a ver ese nivel, ¿no es cierto?, que empieza a recuperarse. ¿Se nota eso por ahí en las clases? ¿Ve más interés en venir a las clases de natación, más inscripto? Totalmente, totalmente. Yo creo que eso debe pasar en todos los deportes, porque los Juegos Olímpicos Juveniles creo que fueron extraordinarios. Hubo un programa, un trabajo previo, que se ve que fue bien realizado en todos los deportes, por eso fue exitoso. Yo creo que los chicos de todos los deportes del país se dieron cuenta de que están en condiciones de estar al nivel de los mejores del mundo y eso es así, porque lo han demostrado, que el trabajo serio y ordenado, profesional, sin duda lo lleva a eso. Y bueno, nosotros no estamos fuera de esas circunstancias. Hay una gran masa de chicos en la natación que se incorporó, que viene trabajando con el deporte. Incorporamos los chicos de la escuela primaria pública a hacer natación. Más allá de lo que pueda pasar a nivel competitivo, es nuestra provincia que los chicos aprendan a nadar a edades infantiles. Para nosotros, para los padres, para ellos, es un seguro de vida. Nosotros tenemos una provincia que está totalmente rodeada de agua. Entonces acá es fundamental que la población en sí sepa nadar y empezar por los niños en la escuela primaria creo que es lo fundamental y que sea de acceso gratuito como lo es acá. Genial, así que bueno, y de ahí que pueda haber un grupo de esos que elija como deporte la natación, a nosotros que bueno, que lo llevamos, digamos, estamos en lo que es la parte competitiva de la cuestión. Bueno, felices, ¿no? Así que bueno. Bueno y Gustavo, y la última. ¿Cómo termina el año para usted como club? ¿Le queda algún torneo más? Bueno, nosotros el fin de semana estuvimos con el cierre del regional donde creo que llegamos a lo que podíamos llegar, que era el subcampeonato. Más que eso era muy difícil. Después, ahora nos queda el 17 de noviembre, el torneo aniversario acá del Club Capri, donde como siempre vamos a tener la visita de muchos clubes amigos de toda la región y del Paraguay, que siempre estamos muy integrados también. Y bueno, ahí como que cerramos un ciclo para empezar enero ya con los campeonatos nacionales de los federados. Gracias. Gracias.